Hola, ¿qué tal mis chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas a nuevo video. Yo soy Eli Cube, muchísimas gracias por entrar y estar aquí conmigo una vez más. El día de hoy, como dice el título del video, vamos a ver cómo limpiar nuestra esponjita para el maquillaje, pero pues nosotras nos queremos sentir muy muy y ya le decimos Beauty Blender, ¿verdad? Like si tú también lo haces. Mis chicas, estuve pensando, yo como persona normal, llega el momento en el que dices, bueno, ¿y cómo se supone que voy a lavar mi esponjita para el maquillaje que amo tanto, que solamente así me queda el acabado perfecto en mi piel? ¿Cómo lo voy a hacer para no maltratarla, no? Bueno, les voy a contar, pasé saliva, les voy a contar mis chicas, yo tengo esta que es una esponjita de la marca Marifere Cosméticos, que pues ya tengo tiempecito con ella y no la he lavado, es que la amo tanto y me queda tan bien la base de maquillaje, pero bueno, llega el momento en el que la tenemos que lavar y vean nada más lo sucia que está. La esponjita era de este tono y ahorita ya tiene esta coloración, entonces ya hace falta como que limpiarla. Al igual que ustedes, estuve viendo videos en YouTube y me di cuenta que utilizan detergente o, perdón, jabón para platos, para lavar las esponjitas, al igual que con las brochas de maquillaje y bueno, yo la verdad estoy en contra de esto, tengo este salvo, que es el que utilizo para mis trastes normalmente, pero pues se me hace como que raro utilizarlo para mi rostro, no sé ustedes si se quieren atrever, pues adelante, pero yo no lo voy a hacer, como que no siento que sea lo ideal. Y hay otras personas, espérenme nada más, hay otras personas que recomiendan lavarlo con jabón sote, que este es un jabón que venden en México y que te limpia hasta los pecados, pero pues tampoco se me hace como que viable que un jabón tan abrasivo que es para ropa sea utilizado para mi rostro, ¿no? Entonces, lo más lógico, pues es pensar en un jabón que es para rostro, un gel limpiador para rostro. Y bueno, mis chicas, yo tengo este que es de Noveish, que ya está a la mitad. La verdad, les voy a ser sincera, sí me da un poco de códez utilizar este jabón, pero bueno, es para un fin importante, que es limpiar mi Beauty. Y otra cosa que utilizan para limpiarlas es aplicarle aceite, yo tengo aceite de oliva extra virgen, es de esta marquita, y aplican una cucharada y media en un tazoncito con la Beauty Blender, con el jabón facial, y se va al microondas por un minuto. Pero no sé si allá adentro le vaya a pasar algo a mi esponjita, así que yo prefiero mejor calentar agua primero en el micro, un minuto lo que recomiendan, y después ya aquí afuera introducir mi esponjita y, ¿cómo puedo decir?, aplastarla poquito a poquito para que no se vaya a romper y no vaya a sufrir fracturas. Y, bueno, algo que le quiero dar como un plus a este video es que estaba pensando en mi cama, de hecho, ustedes no lo saben, pero tengo esta cara porque son las 8 de la mañana, pero ya no podía más con esta idea y dije, bueno, no puedo grabar otro video de maquillaje sin lavar mi esponjita. Me puse a pensar en el nuevo producto que está en el mercado, que está arrasando con todo, que es el agua micelar. Y, bueno, mis chicas, yo tengo esta agua micelar que es de Pons, que es de, bueno, de la marca Yuya, y supuestamente el agua micelar es una solución acuosa que contiene micelas, y las micelas son moléculas que a través del agua transportan la suciedad. Entonces dije, como que se me hace algo lógico utilizarlo con mi Beauty Blender porque está tan sucia que, pues bueno, quiero retirar todas las impurezas. Y, además, el agua micelar trae ese plus de que humecta la piel y le da suavidad. Y, bueno, yo quiero que, la verdad, haga eso con mi esponjita. Díganme ustedes qué les parece esta locura que se me acaba de ocurrir. Al principio pensé que iba a ser como algo no tan viable porque pensé que se utilizaba solamente en piel, pero después me acordé que han sacado múltiples shampoos con agua micelar y, bueno, para el cabello utilizarlo, las moléculas de micelas, y, pues yo creo que también se puede con la Beauty Blender. Entonces, ya sin más, vamos a empezar con el video. Hola, ¿cómo estás? Si tú le adelantaste al video, pues bienvenida. Aquí vas a ver lo que voy a hacer exactamente con la Beauty Blender. El experimento, más bien, consiste en colocar agua aquí en un recipiente. Ahí está. Ahí así. Vamos a colocar agua y también vamos a colocar... ¡Ay, se me cayó! ¡Espérenme! ¡Ay, se me cayó! ¡Espérenme! Y, bueno, aquí tengo esto, que yo no sé por qué no estoy grabando aquí en la barra. Esto puede ser peligroso. Y vamos a colocar gel. Limpiador de rostro. ¡Uy! ¡Una buena cantidad! ¡Qué miedo! Y ahora, lo más interesante. Vamos a colocar un chorrito de aceite, mis chicas, para darle esa humectación a nuestra Beauty. Pero, les digo, yo tengo miedo de meterla así al microondas, así que primero voy a meter... ¡Ay, no! Ahí está. Ahí está. ¿Lo ven? Ahí ven el aceite. Espero que no pase nada malo allá dentro del microondas. Aceite con agua será viable. Vamos a ver. Y ahora sí la voy a meter al microondas por un minuto. Y ahora sí la voy a meter al microondas por un minuto. Y ahora sí la voy a meter al microondas por un minuto. Hola, mis chicas. Ya saqué el agua del microondas. Y como pueden ver, sumergí la Beauty Blender aquí en esta solución. Y vean, la estoy presionando con estas pinchitas que son de cocina. Vean, nada más. ¡Es sorprendente! ¡No! ¡Ay, no! ¡Pobrecita de esta cosita! Vean, vean todo lo que le está saliendo. ¡Guau! ¿Saben qué? Tengo la necesidad de cambiar el agua. Es como cuando trapeas tu casa. Está tan sucia el agua que hace falta cambiarla. Porque digamos que la estamos llenando de lo mismo. ¿Están de acuerdo? ¿Ustedes qué harían? Coméntenmelo si hubieran preparado otro poquito de solución. Dios mío. Es que siento que si la vuelvo a introducir, se sigue impregnando la mugre. ¿No? ¿Están de acuerdo que ya salió? ¡Oh, rayos! ¿Saben qué? Mejor ya la voy a sacar. ¡Uy! Está caliente. Ok. Ok. Se limpió bien. Vean del cuerpecito. Ya incluso recuperó el color como lo pueden ver. Pero falta esta puntita. Ok. Uy, Dios mío. Sí está caliente, ¿eh? Uy. Ok. Muy bien. ¿Saben qué voy a hacer, mis chicas? Voy a tomar otro recipiente. Porque vean nada más lo sucio que quedó esta agua. Me estoy muy feliz, la verdad. Porque vean cómo sí se retiró la base que estaba en esta zona. Cambió totalmente de color mi beauty. Y estoy muy entusiasmada, así que voy a preparar otro poquito más de agua. Y la voy a introducir al micro por 45 segundos. Espérenme tantito. Ya tengo otro recipiente con agua. Esta vez a 45 segundos. Porque en un minuto me quemaba. Y... ¡Ay! Igual está caliente, ¿eh? Pero bueno, todo lo voy a hacer con mucho cuidado. Y la ventaja es que tengo estas pinzitas que me están ayudando. Y bueno, ahora sí viene lo interesante. Vamos a aplicar agua micelar para ver si de verdad retira toda la suciedad. Y como trae... Contiene soluciones humectantes. No sé cómo le pueda decir. La vamos a aplicar directamente en la beauty. Espero no arruinarla. La verdad, la textura con la primera solución se siente bastante bien. Y pues bueno, solamente le voy a aplicar aquí agüita. Ok, ahí está. La voy a introducir nuevamente. A ver si no explota todo esto. A mí me da miedo. Porque miedosa... ¡Wow! ¡Vean! ¡Uh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Vean la... ¡Vean el color! ¡No lo puedo creer! Está quedando como nueva. ¡Ay! ¡Ay! Me estoy quemando. ¡Ay! Lo que más me preocupa es esta puntita que no se quiere limpiar bien. ¿Lo ven? Todo lo demás ya... Pero la puntita falta. Y... ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer, mis chicas? ¿Cómo le voy a hacer? Pues voy a tallar la puntita. Voy a colocarle un poquito más de agüita a mi celda. Chicas, yo sé que se puede ver que se está desperceando mucho producto para... Pues para otros usos, ¿no? Pero, este... La verdad, sí quiero reutilizar mi beauty. Y pensaba comprarme otra. De hecho, sí voy a comprarme otra. Pero aún así, no se vale malgastar el dinero, ¿no? Al contrario, vamos a tratar de reutilizar nuestras cosas y tratarlas de... ¡Ay! No se le quita. De tenerlas lo mejor posible. Vean. Me encanta el resultado. En el cuerpo, digamos que de la esponjita todo bien, pero falta toda la puntita. ¡Ay! No. Es que aquí hay que tener cuidado porque... No se le quita, mis chicas. No se le quita. Estoy contenta con el resultado, pero la puntita... Es como la que le falta. La que utilizas para la esquinita del ojo. La parte interna. Bueno. Si me entienden. Ahí está. La estoy presionando, mis chicas, pero despacito, ¿eh? Voy a aplicar un poquito más de jabón facial. Bien poquito. Vean. Ahí está. Y voy a tallar esto. A ver qué tal. Uy. Ok. Tallándola así se retira. Pero muy despacito, ¿eh, chicas? Ya lo vieron. No les miento. O sea, la tallé y se está retirando todo lo de la puntita. Ok. Uy. Despacito no la quiero arruinar. Muy bien, mis chicas. ¡Wow! Vean. ¡No, hombre! Uy. Yo la vuelvo a utilizar definitivamente, ¿eh? Vean. Uy, qué sensación tan más placentera de dejar tu beauty totalmente limpia. Le falta en esta parte. Es que no termina de salir. Pero sí, definitivamente el agua... Ay. Presionarla poquito a poquito a poquito. El agua calientita ayuda a que toda la suciedad salga mucho más fácil. Bueno. Muy bien, chicas. Yo así la voy a dejar. Siento que para mí ya está reutilizable. Vean nada más. O sea, es que es sorprendente cómo quedó la coloración de nueva en esta parte. O sea, es sorprendente. Solamente le falta esta puntita. Ay, Dios mío. ¿Por qué no sale bien todo? Bueno. Pues ahí está. No les puedo mentir. Así es como queda. Díganme cómo lo hubieran hecho ustedes. Ahora me voy a pasar aquí al lavabo. Vénganse conmigo para terminar de enjuagarla. Que espero que de una temperatura caliente a una temperatura fría no pase nada. Vamos a abrir. Y ya nada más a enjuagarla. Uy, vean. No la presiono mucho porque si no, imagínense. Ya, ahí está. Este es el resultado. La voy a presionar poquito. Ok, otro poquito. Sorprendente. ¿No lo creen? Vean cómo quedó. Wow. Me siento muchísimo mejor. Se ve más limpia. Ha quedado algo de base aquí. Pero... Ay, vean esta microfractura ahí. Pero, pues yo, chicas. De no lavarla a esto, mil veces prefiero esto. Por fin llegamos al final del video. La verdad, les voy a enseñar cómo quedó la beauty. Tarán, admírenla, veanla. Está como nueva. No lo puedo creer. Vean nada más el color. De verdad, ahí se ve la súper diferencia. He de ser 100% sincera. La puntita de mi beauty quedó como que con residuos de base. Pero de esto, a no lavarla, la verdad, 100% les recomiendo este método. El agua micelar pueden utilizar la que ustedes quieran. Yo, desafortunadamente, no tengo otra beauty blender para hacer el... Digamos que el truco sin agua micelar. Yo solamente le agregué el plus del agua micelar porque les digo que estaba pensando en esa situación de las moléculas de micela. Pero, la verdad, estoy sorprendida con el resultado. Me encantó. Voy a dejar mi beauty blender ahí en la servilleta a que se seque un ratito por lo que resta del día. Les digo, ahorita son las 8 de la mañana. Pero, bueno, pues la verdad, creo que el método o el remedio habla por sí solo. Me encantó el resultado. Espero que ustedes lo intenten en casa. De verdad que van a quedar asombradas con esto. Y no compré nada. O sea, todo lo tenía aquí en mi casa. Es realmente genial. Yo creo que un agua micelar ahora, en estos tiempos, cualquier chica ya la tenemos en casa o la conseguimos fácilmente. Hay aguas micelares que son más caras. Pero esta de Yuya creo que tiene precio accesible. Hay de Nivea. Esta es de Pons. Hay de Garnier. Bueno, hay de Bioderma. Bueno, hay infinidad de marca. Así que ustedes utilicen, si quieren, una muy cara o esta que es más o menos económica. Pero, bueno, mis chicas, la verdad, las quiero mucho. Gracias por ver el video. Gracias por aguantar tanto bla, bla, bla. Porque sé que a veces puede ser un poco tedioso estar en YouTube, querer buscar un remedio así rápido y luego que la persona esté hable y hable. Espero no haberlas molestado con eso. Pero, ¿qué más? Como conclusión, quiero decirles que me urge subirles este video. Me encantaría que lo vieran ya. No me importa que yo sea la persona más chenga en el planeta. Hay cosas peores, chicas. ¿Están de acuerdo? Y no me voy a esperar a ver qué tal responde mi esponja después de haberle aplicado este método para lavarla. ¿Están de acuerdo que esto es mejor a no lavarla con nada o no hacer nada? O sea, yo simplemente prefiero esto. Aunque la composición o la forma o la textura de mi beauty cambie, eso no interesa. Espero que no cambie. Espero que no sea mucho la diferencia. De todos modos, después de que ustedes vean este video y después de que yo utilice mi esponjita para otros videos, les voy a contar en la cajita de información. La voy a actualizar y les voy a decir, ¿saben qué? Pasó esto o se los voy a publicar en mis historias de Instagram. No estoy muy activa en Instagram, pero sí me late publicarles esta información. Así que espérenla muy pronto y les dejo aquí mi Instagram para que me sigan. Y bueno, ya no voy a hablar tanto. Nos vemos en la próxima. Bye.